que tal amigos soy viejo frank les doy la bienvenida al canal y este nuevo hands on donde estaremos probando dreadlands este videojuego que bueno salió el 10 de marzo de 2020 y está siendo desarrollado por black fox studios y distribuido por fat shark así el cual ya se encuentra disponible en steam a través de acceso anticipado o al menos está en acceso anticipado al momento en que estoy grabando este vídeo bueno en fin que es de qué se trata cómo se juega o qué cuernos es lo que seguramente te estarás preguntando no te preocupes que ya te voy a contar redlands básicamente es un juego de estrategia de combates tácticos por turnos algo muy parecido a lo que podemos ver por ejemplo en juegos como xcom o gear tactics así por poner un ejemplo más reciente donde vamos a controlar a un grupo de bandidos no un grupo de malvivientes podríamos decir que habitan una especie de yermo en lo que parece ser un mundo medio post apocalíptico algo similar salvando las grandes distancias a lo que podría ser por ejemplo borderlands no porque nuestros personajes que usan máscaras así no y son como todos muy locos muy alocados muy al estilo del videojuego este de gearbox en fin que el juego este dreadlands incorpora alguna que otra mecánica bueno que parece ser no sé si novedosa por decirlo algún modo primero que tenemos como un sistema de facciones no de bandas que se yo con las que nos vamos a poder ir este relacionando bueno y luchando y tal también el combate en sí tiene como bueno varios digamos intenta implementar como algunas novedades con un sistema de moral y no sé qué ahí que ahora lo vamos a explorar un poquito más y también unas cartas que nos van a dar acceso a poderes o a habilidades especiales dentro del campo de batalla además de bueno poder explorar todo el el yermo e ir nada ahí mejorando a nuestros hombres bueno y todo lo típico básicamente en sí no voy a dejar perdón no voy a perder más tiempo no los voy a aburrir con más habladurías y vamos a meternos de lleno en red lands a ver qué tal está bien cargando login bueno acá tenemos podemos esquipear su boca habrá como una escena un poco más y un poco más un poco más un poco más un poco más Pero también hará tantas cosas extrañas, cosas extrañas, cosas extrañas, cosas extrañas. Algunos dicen que incluso ha formado la tierra, y no lo haré contra ellos. Las terras de la tierra no parecen como nada más, un maldito maldito, eso es lo que es. Y no es solo la tierra, el fin de la lucha entre las garras, morir en droves para un poco de gloria es un poco de maldito. Y, unlike some of the land, no es una buena. Ahora, hay un particular gang que quiero contarles sobre. De primer lugar, ellos struggled, suffered, y fought su camino para dejar un marcado en la Dreadlands. Pero primero, ellos tenían que encontrarse un nuevo hogar. Vean, la Dreadlands no es un lugar para viajantes vagabondes que necesitan decenter. Seguirá en la abierta y llenar en un corto. A veces, la tierra en el mismo lugar parece que se preocupa con tu bienestar, y no se resta hasta que chocas de la air, se derrán en silencio, o la vida de las garras en tus manos. Pero, como siempre, el predator más peligroso es la humanidad. Las gangas de las Dreadlands. Y parece que nuestros nuevos amigos están apenas a caer en uno de ellos. Lo único que podemos llegar a encontrar es violencia. Hay una guerra interminable entre las distintas bandas. Y, obviamente, nosotros vamos a asumir el papel de uno de estos... Bueno, vamos a controlar a una de estas bandas como el jefe, podría decirse de algún modo. Tenemos tres para elegir. Acá vemos que tenemos, bueno, dos desbloqueadas. Hay una que está bloqueada actualmente, que dice, bueno, disponible en el juego completo. Como ya les dije, esta está en acceso anticipado todavía. Así que, nada, ahora mismo tenemos estas dos. Esta parece medio Harley Quinn. Y este parece más, ¿no? Me gusta porque tiene un osito colgado en la escopeta. Así que, vamos a quedarnos con los Scrappers. Son como los chatarreros, ¿no? Dice, bueno, The High Plane Scrappers son como una panda de gente muy temperamental, ¿no? Reconocidos por, bueno, transformar cualquier pedazo de chatarra en un arma mortal. Ellos utilizan... Ellos pelean, perdón, utilizando sus extraordinarias habilidades de ingeniería. Usando una combinación de minas, veneno y, bueno, otras cosas así igual de ingeniosas. Y, a ver, la tribu King, dice, estos... Bueno, dice, usan sus enigmáticos poderes para comandar feroces bestias. Y, este... Desplegar, bueno, místicos totems en el campo de batalla. Dice, la tribu... Bueno, la tribu King... Los cazadores de la tribu King son conocidos por su maestría... En... En... Eh... Eh... Long range sniping como... Eh... Digamos, como disparando a larga distancia o algo así. Son extremadamente territoriales y agresivos. Eh... Dice, no te equivoques... Eh... Dice, bueno, como que no hay que confundir a la... A la feroz tribu King... Con algunos, eh... Digamos, inofensivos abraza árboles. Básicamente es lo que están diciendo. Bueno, vamos a ir con los Scrappers. Esto me gustó porque disparan de lejos, pero vamos con los Scrappers. Y esto me gustaría, porque parecen todos grandotes. Bueno, en fin. Mision. Así nomás, nos largan. Mision Step Closer. Dice... Eh... Pi, 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 pi... Bueno... Básicamente esto es como... Derrotar a... Básicamente esto es como una especie de tutorial, entiendo yo. Hay que derrotar a todos los enemigos. Y... Y ya. Dice... ¿Qué es esto entonces? Ah... Más... Mmm... Si... Bla, bla... Vamos, no seas tímido. Ven un poco más cerca. Eh... Si, bueno. Acá nos amenazan, que se yo. Estamos ahí como discutiendo. Suena como que te lo mereces. Bla, 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 bla. Bueno. Acá arranca. Acá arranca el juego. Básicamente, como decía, esto es un tutorial. Un luchador arranca... Todos sus turnos con dos puntos de acción. La mayoría de acciones cuesta un punto. Bien. Dice... Eh... Claro, cuesta dos puntos. Bueno, esto es básicamente lo mismo que en todos los juegos, ¿no? Que si nos movemos dentro de un rango, nos va a costar un punto y podemos disparar. Si nos movemos más lejos de ese rango, nos va a costar dos puntos y ya no vamos a poder hacer otra cosa. Aunque, este, podemos hacer como una habilidad de carga que puede hacer que se mueva y atacar con un arma cuerpo a cuerpo. Esto es muy, muy similar a lo que vimos en XCOM, por ejemplo. Eh... Presionar espacio para cambiar entre tus... Tus combatientes, digamos, por decirlo de algún modo. Y bueno, acá nada. Vamos a acomodar este acá. Bien, y acá con TAP podemos cambiar a que enemigo como focusear, ¿no? Vamos a movemos de acá. Y... Está fuera del campo de visión, bien. Ahí le podemos disparar. No, está fuera del campo de visión. No se le puede disparar, bueno. Entonces, vamos a dejarlo como en vigilancia. No, no se puede. Ah, no tengo el overwall todavía activo, bien, perfecto. Puedo intercambiar acá entre arma cuerpo a cuerpo, o entre arma... Bueno, entonces... Nada, vamos a movernos. Que se, vamos a movernos para acá. Es una maniobra de flanqueo. Y... Ahora vamos con este. A ver si con este le podemos disparar. Mmm... Este me parece que ataca cuerpo a cuerpo, nada más. Así que vamos a moverlo para acá. Y terminamos nuestro turno. Bien, ahora van los Razor Bread estos. Que se harán sus... Harán sus mandangas. Mmm... Tenía pocas chances de pegarme, eh. Este tiene más. Pero mirá, falló también. Espectacular. Y este señor, ¿qué hace? También falló. Este es un crack. Esquiva todo. Bueno. Ahora nos toca a nosotros. A ver, ¿qué dice? Ah, bueno, acá nos explica el tema de las coberturas. Que si son bajas, si son altas. Siempre trata de permanecer a cubierto. Bien. Este yo no entiendo qué arma tiene. Ah, puestos directamente para apuntar. Ok. Bueno. Horrible. Bah, lo hicimos pedazos. Dice cuando un luchador con su hit point quedan en cero, está caído y no puede realizar acciones. Los luchadores caídos, o sea, los peleadores caídos pueden ser resucitados o revividos usando una venda, ¿no? O, este, por determinadas tácticas de la banda. Dice, eh, un caído va a ser removido de la batalla después de tres turnos. O sea, tiene tres turnos para recuperarse. Salvo que nosotros, por ejemplo, lo rematemos. O sea, que creo que podemos hacer. Bueno, pero asquerosa la puntería. Bueno, nada. Fallamos los dos tiros. Dice, eh, 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 eh. Cuando disparás un arma a distancia dos veces hay una chance de que quede, eh, como atascada, ¿no? Y sea imposible disparar. Bien, básicamente hay que, hay que desatascarla. Hay que desatascarla. Acá nos aparece. Pasa que acá no tenemos, no tenemos puntos de acción, pero bueno, hay que, hay que sacarle, hay que desatascar el arma. Ah, dice que cuando nosotros hagamos acciones positivas, ¿no? Como flanquear, eh, golpear y ejecutar enemigos, la barra se va a mover hacia el lado del oponente. Dice, las acciones negativas van a mover la barra del oponente hacia tu lado. Ah, dice que mientras el líder de la banda, eh, esté en la batalla, la banda va a ir recuperando un poco de moral con cada turno que pasa. Ah, mira. Que cuando, esta barra, lo que tiene esto está interesante, por ejemplo, esta barra de moral. Cuando esta barra de moral llega a un límite, ¿no? Y ese límite se rompe. ¿Qué pasa? Eh, tus, bueno, las unidades tuyas o las de tus enemigos se vuelven como locas, ¿no? Como que pierden la compostura. Entonces sufren penalizaciones al movimiento y a la puntería. Eso está bueno. Esa es una mecánica que yo hasta ahora no la había visto en otro juego, por ejemplo. Me parece que está bastante bien. Así que tiene una puntería horrible. Una puntería asquerosa, pero bueno. Bueno, este que le quedará ahí un turno menos. No, no, no me están pegando. El líder es este. Eh, yo voy a ir a rematarlo cuerpo a cuerpo a ese tipo. A ver si puedo. A ver, to make, eh, ok. Sí, eso para hacer un ataque de rango o que eso. Eh, para cambiar el arma, digamos, a distancia, una cuerpo a cuerpo. Presionamos X, bien. Vean que podemos cargar contra el enemigo. Bien, ahí, eso. A ver, vamos a ejecutarlo. Ahí está. ¿Ves? Acá nuestra barra. Este es el límite. Este es el límite. Este es el límite. Shift for map overview. Ah, mirá. Follow up. Ah, eso. Bien, perfecto. Ahí nos permite como... Bueno, ya está. Ya terminó su turno. Ahí lo que nos permite básicamente es... Si nos queríamos... O sea, cuando lo rematamos. Si nos queríamos quedar en el lugar o... Avanzar el casillero a donde estaba el enemigo muerto. A ver, y a este le podremos... A este le podemos pegar también. Podemos cargar contra él. Bueno. Lo hicimos sangrar. Y... Podemos... Quedarnos acá, por ejemplo. Ahí terminamos nuestro turno. ¿Ves? Acá se volvieron... Le rompimos la moral. Le rompimos la moral. Le rompimos las pelotas. Básicamente... Eh... Ahí quedan como enloquecidos, ¿no? Bueno, igual me... Me pegó. Bueno. Dice... Cuando... Claro. Una vez que entablas un combate melee. Como que quedás... Eh... Como que quedás como ensarzado, ¿no? Ahí en un combate. Entonces lo que... Lo que nos están diciendo es que... Si quedamos ahí... En combate cuerpo a cuerpo... Y... Eh... Intentamos huir... Lo que va a pasar... Es que... Nos van a pegar un ataque gratuito. Que es lo que yo tendría que haber hecho. Ahí... Es avanzar para que cuando el tipo se fuera a mi lado... ¡Paf! Pegarle... Y que se coma un ataque gratis. Y no habría llegado hasta acá. Pero bueno. Acá estamos flanqueados. Ah... Mirá. Queda... Eh... Dice que acá está como... Como flanqueado nuestro... Nuestro personaje. Entonces cuando pasa esto... Le aparece acá un icono. Un icono... Que... Indica que está ahí como... Como... Digamos... Bueno. Como que lo están apuntando, ¿no? O algo así. Y lo que va a hacer va... Eh... Que comience con... Solo un punto de acción. Bien. Joder. Menos mal que le habíamos roto la moral, ¿no? Bueno, se le trabó el arma. Por salame. Y este que está sangrando ahí... Ese se va a morir pronto. Bueno. A ver. Eh... Nos podemos cargar contra este. Bueno, bien. Entonces vamos a pegarle a este. No. No puede ser. Le erramos y nos hizo un counter. Ahí está. Y lo podemos ejecutar. No lo podemos ejecutar. Pero... Lo hicimos pedazo. Y este... Entonces lo tendremos que mover acá. Como para que no quede ahí... Tan, ¿no? Sin cobertura. Sin cobertura. Ahí está. Ahí se... Como que se... Evadió de esa situación. Bueno. A ver este. Este tiene su arma... A ver qué dice. Eh... Ah. Bueno. Cuando... Los personajes... Digamos... Aciertan dos ataques seguidos. Se ponen como... Como... Inspirados, ¿no? Y... Lo que hace... Es que su siguiente ataque... Sea un ataque crítico. Si... Un ataque crítico. Podemos venir... Pero no tengo... No tengo banditas para levantarlo. Bueno. Así que vamos a tener que ir a atacarlo cuerpo a cuerpo. antes de que no lo ejecuten al tipo este. Bueno, al menos quedó sangrando y como venía acá, cosa que siga ensarzado. Entró en pánico. Listo. Se quiso mover y se comió un ataque gratarola. Ganamos, señores y señores, ganamos. Bueno, ahí dice que acá había como un prisionero, ¿no? Ahí y lo rescatamos, básicamente, para que se una a nuestro equipo. No sé si hay algo. Ah, mirá, podemos lootear. Looteamos todo lo que había, no sé. ¿Puedes girar la cámara? Ah, sí, mirá. Lo bueno es que cuando termina la batalla como que las acciones son gratuitas, digamos, porque caminar y mover bastante más fácil. Gracias por ayudarme, amigo. Bueno, sí, no sé qué. Bien, ¿sabés algo acerca de este lugar? Parece que fuera una guarida o algo así. No, 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 no. Dice, estos rot-blooded bastard, que de estos malditos que tú te has cargado, dice, su banda, su guarida, está diciendo ahí. Bueno, sí, porque tenemos que ir. Suena como una oportunidad. Ok, básicamente, lo que están diciendo ahí es que, claro, esto, que van a asaltar su guarida y supongo que para quedársela. Así que, nada. Ahora tenemos tres personajes. Root Down, dice, bueno, claro, dice, con una, sin una guarida acorde, ¿no? Las Dreadland te van a consumir de un modo u otro tarde o temprano. Dice, Root Down, bueno, vemos que es una excelente guarida, qué sé yo, así que, nada, vamos a ir y vamos a tratar de conquistarla. This is it, go. Ah, we've got incoming. Bueno, y como, eh, están viniendo, dice ahí. Mirá, acá tenemos, esto es lo que comentaba al principio, el tema de las cartas, no que son como tácticas. Acá podemos elegir una de estas cartas que nos va a dar como un bonus, entiendo yo, o o son, no, mejor dicho, son cartas que creo que vamos a poder jugar durante la partida. Porque acá podemos hacer click para reemplazar alguna de ellas. A ver, por ejemplo, vamos a probar a probar cambiar una, ¿no? Replace. A ver, ¿me la reemplaza? ¿Me la reemplazo? Ah, sí, sí. Me la reemplazo acá por el toxic pool ese, bueno, ya está, puedes reemplazar, es como, como lo puedes elegir, puedes reemplazar, pero te pueden tocar cualquier carta al azar, ¿no? Así que, bueno, nada. Acá estamos, obviamente, acá. ¿Cuánto? ¿70%? Poder es un montón. Lo hicimos pedazo. Pedazo lo hicimos. Era muchísimo, me parecía a mí, pero mirá, llegamos y comodito. Bueno, vamos haciendo avanzar a nuestros hombres. No sé por qué arranca... No, no, está bien, arranca con dos turnos. Esto todavía tiene el arma encasquetada ahí, encasquillada, que no la puedo usar para nada. Bueno, ahí van los Razors estos. Le bajamos un Comuñe ahí, así, de un turno, ya le hicimos pedazo uno. A ver, este que tiene buena puntería, ¿por qué está flanqueado? No entiendo. Pero, hey, un 90% de chances de pegarle. No iba a dejar pasar esa oportunidad. Ah, no tiene más balas. Y... ¿Se puede recargar? Cuando se te terminan las balas, me parece que se te terminan las balas. Tipo en plan de jodete. Lo mismo que las armas. No se va a poder usar hasta que no las reparemos. O sea que vamos a tener que ir... Sí o sí, cuerpo a cuerpo. Pero bueno, hey, estamos acá al lado. Ahí está. Paf. Lo golpeamos y ya está. Y ahora nos queda este. Ok, a ver qué puede hacer este hombre. No sé si le podrá pegar un tiro a alguien. O nos conviene avanzar hasta acá. Y quedarnos ahí de tranqui. Esperando a ver que vengan. Y este... Bueno. Nada, este que... Lo vamos a mover acá. Pero tiene más balas. Bien, ahí van ellos. Este va a disparar. Fijo. No, va a levantar el otro. Mirá. Bueno, al menos no hizo nada. Tomá, un counter se la recontra puso. Fuey, ¿y este? También, vos querés más. No hicieron nada. Bueno. Bien. Ahí está. A la mierda ese. Se va a quedar ahí. Y este... A ver... Ah, que este tiene balas todavía. Para que lo podemos... Podemos pegar un tiro entonces a este hombre. Y lo volteamos. Ahí está. Hasta luego. Y quién nos queda por actuar. Bien. Ya está. Ya no. Ya terminaron todos nuestros turnos. Sí. Todos nuestros movimientos. Entro. Perfecto. Bueno. Listo. Se los rompimos. Los quebramos. Están todos en el piso. Solo le queda uno de pie. Así que... Mucho no creo que puedan hacer. Bueno. Más que pegarme ahí un par de veces, ¿no? Se puso ahí todo loco. Pero los otros... Ey. Los otros están todos en la ruina. Vamos a ejecutarle a ese. Eso lo hice porque podía, simplemente. Y ahí está. Y... ¿Lo podemos ejecutar? Ah, ya ganamos. Bien. Dice... Bueno, la guarida es tuya. Así que, nada. Felicidades. Eliminamos toda la resistencia. Y... Ya está. A ver, ¿qué hay acá? Una fogata. Una fogata. Victoria. Dice que... Bueno. Ha capturado la... Ha capturado la guarida. Así que... Nada. Avisás que... Venga el resto de la banda. Dice... Finalmente has establecido una base de operaciones en los Dreadlands. Las celebraciones continúan durante días. Bueno. Se añadieron nuevas cartas de... Este... Tácticas. ¿No? Dice que esta buena funciona para todas las facciones. Mmm... Bien. Perfecto. Una es Scarf Prison. Y esta dice Inverso. No sé si eso. Tiene ahí efectos. Que ya iremos viendo qué pasa. Después dice... En las barracas puedes... Eh... Bueno. Inspeccionar a tus luchadores. Su inventario. Como su equipamiento. También puedes reclutar... Eh... Nuevos miembros de banda. Con créditos. Así que... Y acá tenemos para hablar con un tipo. Bueno. ¿Dónde está eso? Acá tenemos el Stash. Ah. Acá está. Ahora tenemos nuestra... Bien. Eh... Estos son nuestros hombres. Mira. Tenemos un perro. Y tiene un bozal. Ese perro no puede morder a nadie. Y acá podemos reclutar. En caso de que necesitemos más tropas. Podemos reclutar a alguien. ¿No? Hay... Evidentemente hay... Hay distintos tipos de... De personajes a reclutar. Digamos. Como podemos ver... No. Que se no quería. Lo que quería demostrar era... Eh... Que por ejemplo hay... Hay algunos que tienen como distintos colores. Este como es como color dorado. Estos son color plata. Y este como un color bronce. Parecería. O algo así. O tal vez estoy totalmente equivocado. Este igual te cuesta caro. Porque te sale... 50... 50 por misión te cobra este tipo. 50 por misión hecha. Pero bueno. No importa. No necesitamos. Porque acá tenemos. Acá tenemos nuestros créditos. Los recursos. El scrap metal ese. Eh... Los... Supplies médicos. Y el glow. Que... Mmm... Ah, mirá. Esto puede ser usado para... Mejorar tus armas, armaduras. O... Este... Construir ítems especiales. Aunque también se le puede vender... A... Las distintas facciones para ganar reputación con ella. Bien, eh. Está bastante bien esto, eh. Aparte tenemos varias cositas acá que... También se irán desbloqueando con el tiempo. Bueno, acá tenemos para reclutar. Si queremos. Lo mismo. ¿No? Básicamente dos cosas para hacer lo mismo. Me parece medio de gusto. Y acá tenemos para hablar... Para hablar con este tipo que es Spark Lanagan. Vamos a hablar con él. Eh... Pi, 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 pi. Bien, bien. Sí, sí. Bueno. No estoy impresionado. Quiero más. Bueno. Grande. Ve. Mejor. No sé qué. Bueno. Todo es parte de mi plan. Ya verás. Sí. Eh... Bueno. Un plan. No sé qué. Ahí están hablando, ¿no? Sí. Eh... Bueno. Bueno. Un pasito a la vez. Señoritas. Bueno. Tampoco es que importe mucho, ¿no? Lo que están ahí contando es muy... Los diálogos son muy... Muy sencillitos, ¿no? Bueno. ¿Dónde empezamos? Bien. Bien. Bueno. Básicamente que hay que ir a pegarle a más gente. Dice... El líder de tu facción, ¿no? De tu... Qué sé yo. Tu banda. Eh... Spark Lanagan. Dice que está un poco infeliz. Eh... Por todo. Básicamente. Eh... Pero... Caso no. Eh... Spark tiene un plan. Dice el primer... Paso de este gran plan. Eh... No es nada fuera de lo común. Dice, bueno. Eh... Sí. Básicamente tenés que ir y... Derrotar a... A los... 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 Esto. Y volver para hablar con Spark, ¿no? Así que vamos a aceptar. Y... Eh... Supongo que nos tendremos que ir. ¿No? Ya está. Para hacer nuestra misión. Como vemos... Ah, mirá. Esto solo... Bien. Eh... Ok. La base es esto solito acá. Bien. Tenemos acá el World Map. Así que supongo que acá tendremos que ir y movernos para encontrar ese lugar. Bueno, ahora es que está bastante bien, digamos, por lo menos lo que se ve hasta ahora. O sea, a ver, no es nada fuera de lo común, pero... Ey. Tiene alguna que otra cosita bastante interesante. Bueno, el mapa del mundo explorar para encontrar asentamientos, comerciantes y más. Dice, las misiones ofrecen chatarra, créditos y otras recompensas. Y pueden ser encontradas alrededor, bueno, a lo largo y ancho del mapa, ¿no? La misión, la dificultad de la misión está indicada por el nivel, ¿no? Como nivel que supongo tendrán que tener tus personajes para entrar ahí a hacer esa misión. Y por la cantidad de enemigos en la localización. Bueno. Supongo que acá nos podremos mover. Ajá, bien, perfecto. Esto me recuerda un poco a Mutant Year Zero. Digamos, me hace acordar un pelín a eso, el mapa del mundo, ¿no? Acá podemos ver el mapa. Bueno, bastante grandecito el mapa, debo decir. Bastante, bastante grandecito. Bueno, acá tenemos nuestros hombres. Si lo elegimos, acá podemos... Bueno, ver sus skills, sus stats, lo que tiene equipado. Entonces, esto tiene aún... Su arma... Ahí está, ahí le recargamos el arma que no tenía balas. Este todavía tiene el arma rota, digamos. Está ahí... Bueno, no tienen experiencia. Los podemos personalizar. Ey, eso está bueno. Podemos cambiarle el... Podemos cambiarle el sexo, el nombre. Podemos modificarle... Digamos, bueno, en caso... Supongo que iremos desbloqueando otras cosas. Acá podemos... Podemos ir agregando o cambiándole algunas cositas respecto a su cuerpo. Acá la mochila. ¿No? Podemos cambiársela también. Bastante bueno, ¿no? También en los brazos. Ah, y acá tipo de color de piel es. Entiendo yo de esto. Creo yo. Es algo así. Bien. Pero todo está bastante bien. Está bastante bien porque por lo menos le podés dar como... Su toque, ¿no? Su toque así... Único. Bueno, acá tenemos un campamento de comerciantes. Y supongo que por acá... Tendremos que ir a hacer la misión. Sí, ahí está la misión. Acá qué hay. Bueno, acá no sabemos. Acá entiendo que podremos explorar. A ver, ¿qué pasó si vamos acá? A ver, dice... Levitz Ends. Supongo que acá podremos entrar. A ver, ¿qué hay acá? No es donde tendremos... No es donde... Eh, donde tenemos que venir a hacer la misión. Pero vamos a ver un poquito. A ver, ¿qué hay acá? Ah, bien. Acá... Es como un asentamiento donde podemos venir, hablar... Cumplir alguna misión en caso de que la haya. Y si no, nos tomamos el palo y se terminó. Digamos, ya está. Nos vamos acá al mapa y listo. Bueno, solo era para ver a ver qué había. Digamos, esto ya saben, es como dar un vistazo así rápido. No, al juego y... No, al juego y... Y... Mira, acá hay... Muchos bichitos. Bueno, vamos a ir acá. Eh... Gun War... Dice, bueno, unos pocos... Scraplers. Nos van a dar créditos. Eh... Lo cual lo hace bastante interesante porque por ahí vamos a poder invadir otros... Otros jugadores... O vamos a poder combatir contra ellos. No sé cómo lo implementarán exactamente. Bueno. Sí, hay que derrotar a los enemigos. Sí, que son débiles... Blablablablabla... Bueno. Acá está. Me gusta el iconito de una carita de rata. Ah... 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 Standard Formation, que es esto. Select Fighter Elite. Ah... No entiendo bien esto cómo funciona. Porque lo que tenemos son... Son estos, pero no entiendo bien. Bueno, supongo que le tenemos Confirm. Ahí vamos con estas... Vamos con estas cartas. Supongo que traeremos toda la... Toda la gente, toda la tropa. ¿O no? Ah, bien. Acá sí, tenemos que... Acá hacemos como el Deploy. Vamos a elegir dónde posicionar a nuestras tropas, ¿no? Antes de comenzar la batalla. Este que está acá arriba, no... No. Vamos a ponerlo todo... Uy. Todo bien adelante, cosa que... Al toque roque puedan salir a combatir. No parece que hubiera mucha gente. Uy. El perrito tiene mucha movilidad. Lo que me pregunto es si habrá tipo... Permadeath. Es decir, si te matan a alguno de tus... De tus hombres y morirán para siempre. O si solamente los quitan del campo de batalla y ya está. No es buena idea esconderse ahí, me parece. Bueno, aquí tiene el arma aún... Este lugar no fue bueno para comenzar, la verdad. No hay mucha... Ahí no hay casi cobertura ni nada para hacer. Bueno. Ya está. Tenemos para terminar el turno. Me parece que son poquitos. Son tres nada más ellos. Ah no, son más. Acá había más guachines. No los había visto, esos. Bueno, vamos a acercarnos un poco más. Ahí está. Este lo vamos a parar acá. Al perrete. Este... Acá, espero que eso no explote. Y este, no sé. Y este, qué sé yo. Vamos a pararlo acá. Nos queda este todavía. Acá hay como unas cajitas, supongo que podremos agarrar. Tendrán recursos y cosas por el estilo. Bueno, vamos en medio al frente ahí. A ver qué pasa. Vamos a terminar el turno. Alguien le va a disparar. Uff. Falló, falló. Bien. Ahora nos toca a nosotros. Ahora van a ver guachines. Ahora les voy a enseñar. Bien. A ver qué podemos hacer. Este todavía tiene su arma que le anda. Un 20%. Este un 30%. Pero si lo ponemos acá, lo flanqueamos. Creo que es solo por estar de... Por dispararle de costado, me parece. Que es que... Que nos aumenta las... Las chances. Le metimos un cohetazo hermoso. Yo te diría que a este lo podemos mandar acá. En plan de venir y pegarle directamente. Ah, y cómo vas a fallar. ¿Cómo vas a fallar? Con un 90% y falla, desgraciado. Bueno, y vamos a voltear a este otro Comuñe. Ahí está. Y este queda ahí como arrinconadito. Bueno, este no tiene más acciones. Y este... A ver, vamos a mandar lo que vaya por acá. Ah, todavía queda este. Este es el que tiene el arma que está trabada. Sería como una armadura. Si se fijan, tienen una armadura un poco más pesada. Bueno, le toca a este. A ver qué hace. Nada, falló sus tres tiros. No hizo nada. Absolutamente nada. Uh, este le pegó al perro. Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa con mi perrito? Me van a voltear al perro. Ah, maldita sea. Che, ¿no flanquea a nadie o qué onda? No entiendo bien esto cómo funciona. De verdad, me... Me raya un poco. Bueno. Follow up. Así no se escapa. Los dos están ahí enzarzados como en batalla. Uy. Bueno, al menos perdió su... Ahí su focus, ¿no? Y... Y nada, no puede hacer nada. Target in melee. ¿Qué onda? ¿Y qué? No puedo ir a pegarle. ¿O qué? No entiendo. O este ya... No está haciendo nada. Bueno. A ver, no entendí muy bien cómo... Cómo va esto. O si es solo porque tiene un movimiento. No sé. A ver. Esta... Mirá. Ratas bomba. A ver. Vamos a invocar tres ratas bomba, dice. Que van a ir en contra del enemigo más cercano. Vamos a invocar las ratas bomba para que vayan a atacar al enemigo más cercano. Y... Vamos a poner el Overwatch. Ahí está. Me queda este. Que no... Este no sé por qué no... Pero bueno. Ah, acá está. Muy bien. Mirazo que le pegó. Y ahora a ver las ratitas bomba cómo van. Ya está, ¿no? No. Ah, se quedaron ahí al lado. No explotaron, maldita sea. No. Me mataron al perro. Me lo ejecutaron. Qué hijos de po... Bueno, ahora supongo que nos vamos a enterar si lo perdemos para siempre o no. Ya nos enteraremos, entonces. No ejecutaron al perro. No puede ser que sea tan desgraciado. Mirá, se calentó este. Le pegaron al perrito. Bueno, a ver. Le pegaron al perro. Decode. Vamos a agarrar eso. Vos. Y agarra esto. También. Vos. Hacé mierda este. Ahí está. Y no podés venir a hacer mierda este. Qué mal. Ya tiene más acciones. Bien, yo quiero que las ratitas. Bueno, vamos a dejar que las ratitas hagan su trabajo. Ahí está. Eso es todo lo que quería. Que las ratitas hicieran su trabajo. Me mataron al perro. Bueno. Bien. Ganamos. Y festejamos. Bien, completamos nuestra cosa. Ahora tenemos que ir a buscar nuestra recompensa. Perfecto. Ah, bien. Acá. Ah, esto está bueno. Nos deja como si quedó loot. ¿No? O algo que recolectar. De algún enemigo. Alguna cajita. Este es el momento de hacerlo. O. Bueno. O fuiste. Básicamente. Yo creo que no quedó nada. Así que vamos a terminar la misión. Está todo bien. No había quedado nada. Así que listo. Light wound. Ah, mirá. Dice. Double walls. Take it off. Bien. Este fue. Como lo sacaron de acción. Y recibió. Una herida leve. Dice. Ah, bien. Todas las heridas leves. Te dan menos. Un hit point. Hasta que sean curadas. Bien. Como que si recibe otra herida. Va a tener una herida más grave. ¿No? Bien. Y dice que una herida leve. Se cura. Si dejamos al pichicho. En este caso. En la base. Digamos. Durante dos misiones seguidas. O si lo tratamos en un centro médico. Perfecto. Está bien. Select MVP. Ah, le podemos dar como experiencia. Bueno. Yo creo que este hombre fue el MVP. Ahí está. Como puede ganar dos puntos de experiencia más. ¿No? Entiendo yo. Acá te muestra toda la experiencia que ganaron. Solo que el MVP ganó. Dos puntitos más. Creo yo. O algo así es lo que entiendo. Acá. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Bueno. MVP stats. ¿Qué onda? Ah, close. Ah, y acá tenemos. Como los challenge. O distintas misiones que supongo que nos. Distintas cositas que nos irán dando algún tipo de recompensa. Bueno gente. Vamos a dejarlo por acá. Porque la verdad que se hizo bastante más larguito de lo que esperaba. Es un juego bastante interesante. Bastante bonito. Bastante curioso. ¿No? Me gustó. Me está gustando la propuesta. Digamos. Soy bastante fan de este tipo de juegos. Así que nada. Por el momento. Bien. 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 Si quieren conocer más acerca de Dreadlands. Les voy a dejar acá abajo en los comentarios. Bueno no. En la descripción. Les voy a dejar el link a su página de Steam. Así pueden ir. Investigarlo un poco más. Ver si el juego les gusta. Si no les gusta. Y en fin. Yo sin mucho más que agregar. Bueno. Sí. Quiero agregar que si les gustó el video. Denle like. Y suscríbanse al canal. Y ahora sí. Y sin mucho más que agregar. Me despido de todos ustedes. Hasta un nuevo video. Les recuerdo que mi nombre es Viejo Frank. Y nos vemos en el Eter. Adiós.